Los estudiantes crecen y evolucionan a la velocidad de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. BJ Comunicaciones capacita a profesores en la aplicación de estrategias didácticas basadas en el uso de medios audiovisuales y TIC para promover y potenciar nuevas competencias en los alumnos. ¿Pero por qué integrar los medios audiovisuales y TIC al aula? El objetivo principal es que ellos produzcan algunos medios audiovisuales pero que los produzcan en un contexto educativo y que en ese contexto educativo los estudiantes puedan generar comunidades de aprendizaje, que los profesores puedan participar, que los directivos puedan participar, que los paradocentes, que los apoderados puedan participar. Con BJ Comunicaciones actualiza a tus profesores para la generación de comunidades y la producción audiovisual para su implementación dentro de las aulas. Aprendimos muchísimo, los profesores son maravillosos porque permitieron que uno aprendiera y profundizara aspectos que ya sabía. A pesar de que uno conoce algunas tecnologías, este te enseña a cómo aplicarlas realmente en el colegio. Y se pueden abordar de distintas formas las clases, hacerlas más entretenidas, más lúdicas y con más sentido porque traemos algo de la vida cotidiana a las clases. Entonces es maravilloso. Eso, la verdad que los insto a todos a hacer el curso porque es muy bacán.